Hola, estamos en el Centro Coturístico del Lago. El Centro Coturístico del Lago fue iniciado en 1981 como restaurante primero y posteriormente como cabañas y habitaciones. Aquí tenemos lo que es el autoconsumo, ya que producimos nuestras propias manzanas, nuestros propios vegetales, son orgánicos. Y aparte de eso, pues tenemos también ahorita actualmente lo que es las luciérnagas. Les va a explicar eso Andrés, que ya es la segunda generación de este negocio. Hola, mi nombre es Andrés Muñoz, soy biólogo y soy el engañado del recorrido de luciérnagas en el hábitat de las mismas, que está en el Centro Coturístico del Lago. Prácticamente es un recorrido caminando, tiene un costo general de 100 pesos adultos y 50 niños. Y lo que hacemos es ir desde lo que es el centro del hotel hasta el humedal. En este transcurso vamos a poder observar murciélagos, también vamos a escuchar ranas toro y ver algunas aves que regresan a anidar. Ya alrededor de las 7.50, 7.55 que ya está oscureciendo, podemos ver el ritmo de apareamiento de las luciérnagas. En el spa tenemos varios masajes, hay un masaje relajante de 800 pesos, el siatsu de 450 y tenemos uno de piedras calientes de 1200 pesos con una duración de una hora. Y ahí mismo tenemos lo que es el área de Temazcal para personas que no están en el hotel y que de repente quieren venir al Temazcal, tiene un costo de 200 pesos por persona. Las cabañas varían los precios según los servicios y la capacidad. Hay una cabaña que cuesta por ejemplo la más sencilla 1200, la que tiene tina de hidromasaje 1500 y ya si es para familia, tiene un costo de 2400 pesos, es para 4 personas. El menú que ofrecemos nosotros principalmente tenemos platillos de la región como es trucha y de acuerdo a la época del año tenemos la comida variada. Por ejemplo cuando viene septiembre tenemos los mejores chiles en nogada que los pueden venir a probar, ya que usamos por ejemplo la nuez de castilla producida aquí mismo, nuestras granadas orgánicas y el sabor de las granadas es muy rico y eso hace que nuestros platillos en general tengan un sabor muy especial. En este año nosotros ganamos el galardón de sustentabilidad por cuidar la naturaleza y por tener lo que es una planta tratadora de aguas residuales, tenemos también lo que son calentadores solares y tenemos la producción de energía eléctrica con celdas fotovoltaicas. Y también como les dije anteriormente tenemos la producción de verduras, de frutas orgánicas y además miel, por eso es que ganamos nuestro galardón de sustentabilidad al igual de tener el reservorio de luciérnagas o hábitas de luciérnagas. Cuidamos la naturaleza y de alguna manera nos interesa usar lo que es las energías limpias. Los invitamos a venir aquí al centro ecoturístico a pasar algo completamente diferente, a degustar un platillo en donde ustedes puedan cosechar algo y nosotros se los preparamos.